Que nada me cause Suelta, suena, suena, ¿sabes qué? Van a haber gente que quiere que tú suelta el militario, que tú suelta el llamado Pero tú sabes cuánto me ha costado estar ahí Ay, 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 ay Tú sabes cuánto me ha costado la valoria Señora, suena Yasuo, tú llevas diez años Perdón, Róbal Tú llevas diez años en este asunto Y todavía no has visto nada Ah, 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 te equivocaste, diablito Yo sé cuánto me ha costado llegar hasta aquí Yo sé cuánto me ha costado llegar hasta aquí Sabes que vas a tener sed y te vas a decir Tú llevas un año sirviéndole a Jesús Y los problemas no se solucionan Las cosas no cambian Levántame y dile, mira, te equivocaste Yo sé cuánto me ha costado llegar hasta este tiempo Ay, gloria Yo sé cuánto me ha costado Yo sé el precio que he pagado Yo sé, gloria, Dios La batalla que yo he peleado Ay, 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 ay Ay, ay, Jesús María, tú sigues en la tierra María, tú sigues en la tierra Siendo la misma La misma Tú sigues siendo la misma mediocre Tú no das para nada Y me va diciendo, Marta Marta, yo conozco al hombre que está hablando Marta Marta, yo conozco a aquel que me llamó Marta Yo conozco a aquel que me salvó Marta Ay, 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 ay Mientras tú escoges verte Que te van a glorir Mientras tú escoges la vanagloria Mientras tú escoges los alabos de los hombres Yo escogo estar en la presencia de Dios Yo escogo buscar el rostro del Señor Yo escogo serle fiel a Dios Yo escogo servido por Dios Alabados a Dios Porque tal gente que alaba aquí Tú escoges, tú escoges, tú escoges Escoge que tú quieres ¿A cuántos? ¿A cuántos el diablo le ha dicho A través de un ser humano Y aún le sigue diciendo Estás perdiendo el tiempo Suelta el evangelio ¿A cuántos Satanás le ha dicho Estás perdiendo el tiempo No tienes un misterio ¿A cuántos? El enemigo le ha mandado un mensaje a la mente Y le ha dicho Tú no puedes No vas a cambiar nunca Ahora ya aquí Pero Jesús le está diciendo Tú escoges Escucha lo que Satanás le está diciendo O escucha que yo hablé de ti Y dime que eres una real sacerdote Tú escoges Escucha lo que el diablo le está diciendo O me vas a escuchar a mí Que te estoy diciendo Que te voy a levantar Tú escoges Alguien tiene que alabar a Dios Aquí en este lugar Que alguien vía conmigo En esta hora Yo escogo Creerle a Dios Mira yo le creo a Dios Mira yo le creo a Dios La cosa va a cambiar Los tiempos van a cambiar Yo le creo a Dios ¡Aleluya! 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 Ya lo voy a terminar Marta Dime ¿Cuál es tu decisión? ¿Agarra la palabra que agarró María O te quedas con la escoba en la mano? ¿Agarra la palabra que agarra la palabra que Dios te levanta? ¡Creele a Dios! ¡Creele a Dios! ¡Dios va a salvar tu familia! ¡Creele, creele, creele, creele! ¡Yo te creo Dios! ¡Yo te creo Dios! ¡Yo te creo Dios! ¡Yo te creo! ¿Será que alguien me suba en esta palabra? ¿Será que alguien se conecta a esta palabra? ¿Será que alguien se conecta con esta palabra? ¿Dónde dice hoy Señor yo escogí entregarte a mi familia? Señor yo escogí entregarte a mi vida Señor yo escogí entregarte a mi alma Señor yo escogí entregártelo todo Yo escogí creerte a ti ¡Agarra, dígale, dígale, dígale Señor! ¡Yo te creo! ¡Dígale Dios! ¡Yo te creo! Por favor que se levanten los que creen aquí ¡Que se levanten los que creen aquí! ¡Arabados a Dios! ¡Arabados a Dios! ¡Tú es joven! ¡Arabados a Dios! ¡Arabados Senhor! ¡Arabados Señor! ¡Arabados Señor! ¡Arabados Señor! ¡Arabados Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El Espíritu de Dios está aquí Yo siento a Dios aquí, ropa Siendo la presidida de Dios aquí en este lugar Todo el que quiera a Jesús Todo el que quiera aceptar a Jesús Venga, venga al altar, venga al altar Venga al altar, corre, corre, corre Suéltase Amor Todo el que quiera a Jesús Que coja el altar, por favor Todo el que quiera aceptar a Jesús Que coja el altar, corre al altar Ven por Jesús, decídete por Jesús Trae tu familia, trae tus hijos Trae todo lo que es tuyo para recibir a Jesús Todo el que necesita a Jesús Todo el que quiera recibir a Jesús Todo el que quiere que el Salvador Que el Salvador de la vida llegue Ven y ven al altar, ven al altar, ven ¡Venga al altar, ven al altar! ¡Venga al altar, ven al altar! Dios está contriptando los corazones Dios está rompiendo la cadena Palabra de la gloria de Dios Como el que quiere Palabra de la gloria Como el que quiere El que me levanta Y el que me levanta Le digas al Señor Señor perdóname Dile en alta voz Dile Señor perdóname Perdóname por ser infiel Perdóname por pecar contra ti Perdóname por algún día Servir a los ídolos Perdóname por algún día Pagar votos a la tierra Para que me den frutos Díselo no tengas vergüenza Dile perdóname Señor Perdóname por mis errores Te pido Que vos de mis rebeliones Dile inscribe mi nombre Dile inscribe mi nombre En el libro de la vida Dile no lo borres nunca más Dile acéptame Como tu hijo Y yo te acepto Como mi padre En el nombre de Jesús Acéptame Dios Acéptame Dios Una vez más Los que llegaron ahora Que quieren a Jesús ¿Y en la cocina no es mí? Ok ya Los que oraron por reconciliación Quiero que se pongan de pie Los que oraron por reconciliación Yo no voy a orar todavía Por la cocina Estoy orando primero Por las almas Pónganse de pie a los que oraron Por reconciliación con Dios Y mírenme por favor No se vayan Mírenme Mírenme Padres de familia Madres Hijos E hijas No hay mayor gracia Mayor misericordia Que agradar Al Dios Cuando tú Agradas a Dios En espíritu Y en verdad La tierra Te produce frutos Sin tú Tener que hacer votos Dios No te pide votos Dios pide un corazón Contrito Y humillado Ante su presencia Dios Dios Levanta del polvo Al pobre Y del muladar Exalta al menesteroso Y lo hace sentarse Y lo hace sentarse Con tu Música Ese es tu futuro Si le sirves a Dios Con todo tu corazón Que las naciones Te esperarán Que los pueblos Escucharán Que tu familia Oirá Que Cristo Jesús Es el Señor Que Cristo Jesús Cambia Que Él Liberta Que Él Transforma Que Él Levante Y restaura Amén Váyanse A su asiento Y cuando salgan de aquí No peguen más No peguen más Pueden sentarse La bendición del Padre Está con los seres Quiero llamar ahora A las mujeres Y los hombres De la cocina Los que han trabajado Por la cocina Por favor Los hombres Y las mujeres De la cocina Háganlo rápido Que necesito hacer Algo rápido La otra Yo vi mucha gente En la cocina Todos los días Y hoy mismo Cuando salí Vi un grupo de gente En la cocina No puede ser que era Mediandos Loa 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 Que venga también Todos esos hombres Que estaban en la cocina Vengan Tus cuerdas De amor Cayeron sobre mí Vengan Todo aquel que sirvió en la cocina Que venga Es amor Que me Sosciende El que me Me va 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 Tú Tienes 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya están todos acá? ¿Todos la cocina están acá? ¡Va a ser breve porque hay algunos que tienen que atrasar y seguir algunos que hacer! ¡Está bien! ¡Va a ser breve! ¡Miren mis hermanos! ¿Por qué hago esto? ¿Por qué los llamo a ellos? ¡Hija! En un segundo quiero hablar contigo Es contigo ¿Por qué hago esto mis amados? Toda película Todo viol Tiene un actor intelectual que nadie conoce y nadie ve Solo ven al actor Al protagonista Pero no ven al que escribió el guion Al que está detrás con la cámara lavando Al que edita los videos Al que hermosea la casa Al que se bajó a hacer la decoración de la iglesia Dios me ministraba Me dijo algo Me dijo algo Es ante Dios ¡Ven! ¡Ven! Que así como ustedes Que así como ustedes ¡Ven! ¡Ven! Me da suerte La crisis se aleja de tu casa Y llega la bonanza Llega la bonanza Llega la bonanza Llega la bonanza En el nombre de Jesús 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 Llega la bonanza En el nombre de Jesús Declaro la bendición de Dios sobre su vida Declaro la bendición de Dios sobre su vida De la bendición de Dios En el nombre de Dios sobre su vida que la bendición de Dios cae sobre ti 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 la bendición de Dios cae sobre tu vida la bendición de Dios cae sobre tu vida la bendición de Dios cae sobre tu vida y sobre tu casa la bendición de Dios cae sobre tu vida y sobre tu casa la bendición de Dios cae sobre tu vida y sobre tu casa gracias amado, eso es una gente así que siempre necesito la bendición de Dios cae sobre tu vida la bendición de Dios, cae sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret se rebrinda elcorrión del revolcón de tu casa, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estas personas son bendita por las palabras de Dios, son bendecidos por las palabras de Dios, declaramos la bendición de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús la iglesia que grite gloria a Dios la iglesia que aplaude al Señor la iglesia que aplaude ailedos de gloria vamos a dar gracia Dios, a dar gracia Dios de gracia ¿saben cuál es el mayor honor que ustedes tienen de bacterios? esa es la Biblia que no hay nadie más grande en el mundo de los cielos que el que sirve y yo le hago la oportunidad de ustedes compartir con cada hombre de Dios que Dios trabaja en los distintos lugares cosas que no todo el mundo las tiene eso lo hace el servicio en lo que el pastor lee una palabra que veo que va a leer acá voy a pedir que los enfermos los que estén enfermos yo tengo 5 minutos ya poniendo los enfermos yo tengo más tiempo vayan a pasarlo quiero hablar contigo a ti pastor quiero que se pongan de pie todos ahí los que están sentados y sigan los que tengan aquí adelante por favor cierren su vista un momentito ¿qué no sería esta palabra los que han trabajado por el Señor? voy a leer un pasaje y quiero leer este pasaje para todos ustedes que sirven al Señor su palabra en Deuteronomio 11-13 dice así escuchen iglesia no es palabra mía es palabra de Dios si obedeceres cuidadosamente mis mandamientos que Dios prescriba hoy amando a Jehová nuestro Dios estos hombres y mujeres que están acá adelante es porque aman a Jehová si no amarían a Dios no harían lo que están haciendo porque ellos aman a Dios ellos aman a su obra por eso el que ama no solamente es de boca por afuera estos hombres como aman a Dios han dejado todo han dejado todo por servir al Señor y estar sirviendo al Rey de la Gloria y algo más dice el pasaje amando a Jehová vuestro corazón primero es amar segundo dice sirviéndolo con todo vuestro corazón escuchen una cosa es servir al congresista al presidente pero una cosa es servirme al Dios de la Gloria otra cosa es servirme a ese Dios Todopoderoso a su nombre y algo más dice aquí sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma escuchen hermanos amados por eso lo decían muchos no se dan cuenta de lo que estaban haciendo pero acá viene dice que el hombre la mujer que ama a Dios que le sirve a Dios yo daré lluvia dice yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo ¿qué quiere decir eso? prepárense porque no es al tiempo tuyo que Dios te va a bendecir pero estoy seguro que Dios a ustedes los va a bendecir los va a sorprender en tu casa en tu hogar en tu familia en tus hijos porque al que le ha servido escúchame su palabra dice que Dios no es deudor ¿de quién? de nadie cuando dice cuando dice a su tiempo llegará la lluvia va a llegar la bendición una bendición para ti amado joven amado hermano yo creo que el Espíritu Santo muchas veces ha hablado pero no todo sirve yo no sé la necesidad de ustedes yo no sé el problema de tu casa de tu economía de tu matrimonio como está la Biblia dice pacientemente esperé en Jehová pero Dios tiene algo preparado para ti solamente espera porque Dios vendrá pronto auxilio Dios te visitará y vas a ver que tan bueno es Dios cuando bendices levanta ese modo que están aquí adelante levanta tus manos y ahora tuviste un momento todo el pueblo orando por favor prepájense yo creo que el evangelista desea un instante si nos lo ha sacado nosotros porque un día Dios le hemos servido de bar de bar es porque un día le servimos a Dios como ustedes pero de todo corazón le servimos a Dios porque le amamos a Dios le servimos a Dios con toda nuestra alma pero el Señor en su palabra dice no está diciendo el profeta está diciendo yo daré lluvia a nuestra tierra a su tiempo la temblada y la tardía y dice recogerás tu grano tu vino tu aceite ¿qué quiere decir eso? Dios se va a encambiar cargar de proveer todo lo que tú necesitas no te olvides lo dije que el Señor es la fuente de toda la bendición eres quien va a llenar tu granero eres quien va a llenar tu casa eres quien va a sufrir tus necesidades tan solo ¿por qué? porque empezaste tú a servir al Rey de la Gloria a servir al Señor Jesucristo porque esta obra no es nuestra esta obra tiene su dueño y se llama Jesucristo levanta tus manos y la tuviste un momento toda la iglesia y el Señor termina con esta palabra dice daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás oye y te vas a saciar cuando Dios bendice Dios no es mediocre los que sirven prepárense cuando Dios bendice bendice bien Dios bendice en abundancia porque Dios es un Dios y a la de puertas fuerte palmas al que vive dale fuerte palmas al que vive por eso Dios le dice que ustedes me aman que ustedes me sirven yo les voy a dar abundancia no el presidente no el alcalde no el pastor Dios es quien te va a dar abundancia Dios es quien te va a bendecir Dios es quien te va a sorprender toda la pobreza la tatadura que el diablo está dando en tu vida todo tu matrimonio ahora mismo cancelamos ahora se rompe toda cadena se rompe toda opresión ahora fuera 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 miseria fuera pastores pastores diáconos tú debes ser bien que sirve a Jehová Dios te da abundancia a tu casa a tu hogar no el te va a sacar de la animato no el te va a sorprender dale palmas dale palmas dale palmas para que el espíritu se mueva para que el espíritu santo te toque para que el espíritu santo te miriste vas, 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 vas vas tu eres promesas así que te da y yo así es tu eres promesas tu eres promesas tu eres promesas ¿sabe qué le decía? levanta tus manos y la tus ojos en la mañana oraba el Señor y decía Señor que se 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 termino diciéndoles aprueben esperar en el tiempo de Dios aprende afear en el tiempo de Dios su palabra no falla su palabra es vida y eficaz cuando Dios suelta una palabra esa palabra se hace realidad esa palabra ni el diablo ni el infierno ningún hombre lo puede tener porque es palabra de Jehová es palabra de Dios vivo si él te dice yo te voy a bendecir en abundancia yo a mi tiempo te voy a dar pues que así se va a terminar tu pobreza se va a terminar cuando el Señor dice recorrer sierva del campo donde no hubo vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida prepárate por eso a varios les dije si tú supieses lo que estás haciendo y muchos no sabían por muchos por no servir a Dios espiaran las tremendas bendiciones si tú amas a Dios sírvele en cualquier área que pueda servirlo empezamos de diácono limpiando la casa lavando vacías haciendo algo pero Dios honrará a Dios que nos sirven Dios honrará a Dios que nos honrarán Dios amará a Dios que nos ama Dios va a bendecir Dios va a bendecir si señor padre una hora mayor para este pueblo una hora mayor para tus hijos que están aquí sorprendidos papá para que los testifiquen que Dios bendice que Jehová bendice sorprendidos papá vergüenza del diablo padre yo sé que mucha gente escúchame ustedes han venido acá mucha gente les ha indicado mucha gente se ha levantado pero no importa porque el gran Dios hoy se levanta de perderte el gran Dios hoy fallará por ti el peleará por ti dale fuerte palmas dale fuerte palmas dale fuerte palmas fuerte 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 ¡Gracias! ¿Cuántos sufren de gastritis? ¿Sienten la úlcera? ¿Verdad? ¿Sienten la molestia? ¿Me toco? ¿Cuántos sufren del corazón? ¿Hay gente que tiene el paciente completo? ¿Hay gente que tiene el paciente completo? ¿Hay gente que tiene el paciente completo? ¿Hay gente que sufren de la vista? ¿Otros tienen el team nervioso? ¿Hay diversas enfermedades? Escúchame bien esto Yo he orado por cientos de personas y no puedo tocarlos pero han recibido el milagro a distancia a mí no me gusta andar tocando con ligereza yo toco si el espíritu me dirija si los pastores sienten bajar y ministrar tocando lo pueden hacer tienen puerta abierta yo soy que lo voy a hacer si Dios me va a tocar a alguien pero voy a orar por tu enfermedad y Dios te va a tocar aunque yo la llave por su nombre la tuya arrebátala tú porque yo no la tengo toda en la mente pero el Espíritu Santo está aquí Él sana Él sana Levanten la balanza Levanten la balanza Levanten la balanza Los que estén ahí cierren los ojos Vamos a ministrar sanidad Vamos a ministrar sanidad Si el pastor me está diciendo suelte el micrófono Vamos a ministrar sanidad Es broma Es broma Es broma Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Cierren los ojos Cierren los ojos En el nombre de Jesús Padre como lo hiciste una vez Hazlo otra vez Amador, ador, 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 ador Que mientras más adora El milagro se está manifestando Como lo hiciste una vez Hazlo otra vez Ahora te pido, Padre Desaparece los que Desaparece los que broma Desaparecerá la actriz Desaparece la actriz Desaparece el problema de nadie Desaparece ahora el digno envioso Desaparece ahora Ahora, ahora, ahora Cuando te verás Llámese como señal Poblenme en el corazón Ahora, 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 ahora Fuera, 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 fuera Hay gente que está sintiendo fuego Ahí está la mano, Dios Ahí está la mano, Dios Ahí está la mano, Dios Es inalvinado Es inalvinado Se van enfermedades Se van ahora Se van ahora Padre, te ruego Que quemen a la actriz Te ruego Que quemen a la diabetes Te ruego Que quemen lo quiste Te ruego ahora Que quemen, que quemen Que quemen, que quemen Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Los corazones ahora Ahí está el sombra de Dios Ahí está el sombra de Dios Ahí está el sombra Así es Se van desapareciendo las enfermedades Se van desapareciendo las enfermedades A ti que quieres sentir nervioso En el nombre de Jesús Ahora, nervio Contrólese ahora Que todo normalice ahora Todo lo que causa Este tipo nervioso Suelta ahora Suelta ahora Suelta ahora Suelta ese vuelvo ahora Suelta ese vuelvo ahora Hay milagro Hay milagro Hay milagro Hay milagro En el nombre de Jesús Hay milagro Hay milagro Hay milagro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, dame power Dame power Dame power Hay power Ese Ey 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 Aquí está Dios Aquí está Dios Aquí está Dios Aquí está Dios Mira, 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 mira Te sana Dios Te sana, te sana Lufla y promesa, lucha en tibiedad, mi Dios, así eres tú. Mira, Dios, abre el camino, lufla y promesa, lucha en tibiedad, mi Dios, así eres tú. Ahí está Dios salándote, ahí está Dios operándote, ese quiste desaparece ahora, esos quistes desaparecen ahora, el problema en el corazón se va ahora, la diabetes desaparece ahora, el problema con la vida desaparece ahora, las enfermedades que no han llamado por su nombre ya están saliendo de los cuerpos porque llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Problemas en el oído, fuera, soldera, fuera, soldera, fuera, problema en el oído, fuera, oído, ábrete ahora, ábrete ahora, ábrete ahora, ábrete ahora, ábrete ahora, ábrete ahora, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. en el nombre de Jesús te invito ahora a que te busques la violencia que ya se fue bújate la enfermedad bújate la bújate la bújate la que ya no está bújate la bújate los quistes bújate los fibromas bújate la enfermedad que ya no está bújate la infección que ya se fue quiero que te lo busques bújate la enfermedad a ti que tenían astritis se fue a malestar a ti que tenían problemas con los quistes se fue a los quistes no importa la enfermedad que tenías ya se fue bújate la si Dios puede levantar a los muertos que van a hacer enfermedades con él si Dios puede levantar a los muertos que van a hacer una enfermedad bújate la que se fue bújate la que se fue dale la gloria dale la gloria ¡quiero tres mujeres que tengan las mujeres que pasen aquí adelante si el quiste desapareció si el quiste desapareció pasen aquí adelante tres mujeres busquen el quiste si no lo tienes pasen aquí adelante mira se desapareció el quiste desapareció el quiste alabados a la gloria pasa, pasa, ven aquí delante ven aquí delante dos mujeres más que la desaparición quiste vengan acá dos mujeres más que la desaparición quiste vengan mira aquí la la que está en el topo completo búscate la enfermedad mamita búscate la que no está si no hay novias ¿no está? ¿y por qué no pasa aquí delante? le estoy llamando, mujer, ven, pasa, ven pasa aquí delante dale lucha, dale lucha mi Dios tiene poder 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 ¿quién tenía problemas en un oído? ¿usted? no ¿quién tenía problemas en un oído? ¿quién tenía problemas en el corazón y sintió cuando orábamos un puyón fuerte en el corazón? ¿usted? ¿le puyaron duro en el corazón? ¿cuando orábamos? ¿qué tenía usted? ¿qué tenía usted? las trípicas ¿y ahora qué sintió cuando orábamos? ¿qué sintió cuando orábamos? ven acá, ven acá 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 sube acá a usted a usted le molestaba la columna no puede doblarse cóblese si no puede doblarse cóblese el ojo de Jesús póngase de pie ahora póngase de pie ahora póngase de pie míreme 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 para acá míreme usted recibió el milagro ¿fue sanada? ¿fue sanada? levanta la mano arriba y dale gloria a Dios gracias Jesús de Nazaret puede bajar puede bajar ¿alguien va que testifique que Dios la sanada esta mañana? ¿qué tenía? ¿qué tenía? ¿qué tenía? una vez que en mis cuerdos son de ser que lloró ¿le dolía? ¿y ahora? ¿alguien puede agarrar a Dios? los dolores se van en el nombre de Jesús los dolores se van en el nombre de Jesús ¿alguien más quiere recibir? mamá mía usted ¿qué tenía? usted no, pero que miró para atrás ¿qué tenía? ¿ah? ¿y qué pasó cuando no recibe el milagro? ¿no se da cuenta? vayan al médico revisen y traigan el testimonio de lo que Dios ha hecho ¿alguien más aquí recibió milagro? ¿alguien más aquí recibió milagro? ¿qué recibió mamá? me gusta que están mujeres de fe ¿ya tenía? mi cerebro no me voy a soportar el dolor ¿no me voy a soportar el dolor? ¿no me voy a soportar el dolor? ¿altrosis? ¿altrosis? usted no vaya y le acompaña ¿qué pasó? ¿qué es lo que se siente? ¿ya no le duele? ¿qué no podía hacer? háganlo que no podía hacer ay mira, mira, mira estoy diciendo que mi Dios tiene poder estoy diciendo que mi Cristo tiene poder estoy diciendo que mi Dios tiene poder alguien haga la gloria que mi Dios tiene poder alguien tengo la fe a 750 mil para arriba alabándose el nombre de Jesús no hay enfermedad que creen los cuerpos gloria a Dios si el pueblo le manda a un muerto que es una enfermedad alguien puede alabar la gloria de nadie alguien puede alabar a Dios mis amados levanten su mano arriba díganle Jesús gracias por los milagros gracias por la bendición gracias por tu palabra en el nombre de Jesús gracias siéntese en ese aplauso vaya a ver ese aplauso a Jesús siéntese suelta el nombre de Jesús suelta el nombre de Jesús suelta el nombre de Jesús Se acuerda el nombre de Dios Yo me estupo con el nombre de Jesús Dice hermano Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga más Amén Bueno gracias por soportarme No se si tendría haber otra oportunidad Para mí levantar En caso de que no Fue para mí un honor Estar con ustedes Estos tres días Han sido maravillosos Digo Tres días no Como si se vive Entonces Oye Son seis días Han sido seis días Y parece como si fueran tres Han sido maravillosos para mí Les mandan bendición Les exhorto algo El que todavía debe una separata Vaya y pármela Para que la vaya bien El que no debe Pero no la tiene Vaya y combre hermano No se ha caído Bendita su vida Salte Tengo una silida alabanza Que Dios Que Dios La deben decir Si usted lo compra Amén ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? Gracias que oré aquí y oré anoche en la campaña por ellos, van a volver a orarme por lo mismo y si usted me dice a mi que yo oré ayer y entonces me dice usted tiene el mismo problema arriba, me va diciendo yo no creo, porque eso es una orden fuera y el problema salía anoche le dije a muchos, si creíste el milagro que fue hecho, hoy le dije, los llamé a orar aquí delante, usted tiene que creer que Dios lo hace, tiene que tener fe en usted esto no lo digo por él, ni por ella, ni por ella, lo digo por everybody si usted sabe que usted no tiene fe, no pase a qué hora para usted, porque va a pasar en vano pero si pasa, pase creyendo que Dios hace el milagro y el milagro estará hecho escúchame y mira, mírame bien hombre, voy a despertar tu fe hoy anoche te di una palabra y te la voy a repetir hoy voy a despertar tu fe, levanta tu mano para el que cree, todo es posible recibe en el nombre de Jesús recibe más en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu salud y en todo lo que te pertenece, en el nombre de Jesús que nos alejará que te invito a ver en este lugar desde hoy ese espíritu epiléptico nunca más felicidad en el nombre de Jesús doblece que esa columna ya está buena doblece que esa columna está buena doblece que esa columna está buena doblece, doblece y suba, suba y baje, suba y baje esa columna se fue el dolor, se fue el dolor Dios mío, mira, 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 hasta el ejercicio está siendo estoy diciendo que mi Dios tiene poder Dios mío, mi Dios tiene poder sana, baja, anda mi Dios tiene poder ella no podía doblarse y mira como está que va alguien puede bailar en esta hora alguien puede bailar con la mamá en esta hora alguien puede danzar con la mamá en esta hora y alguien danse, danse, danse danse, danse, danse a la mamá en la frente danse, danse, danse danse con la mamá ¡Dance para mamá! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Dance para mamá! ¡Dance, dance! ¡A la traducción, Dios! ¡Alguien tiene que danzada! ¡Alguien tiene que danzada! ¡Que danza para Dios! ¡Que danza para Dios! ¡Voyan, voyan, 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 voyan! ¡Dance para mamá! ¡Tómase con la calma hacia arriba! ¡Cuándo estamos en victoria! ¡Levanten su mano! ¡A la ruta! ¡Levanten su mano, todas arriba! ¡Dance para mamá! ¡Llevanten su mano, todas arriba! ¡Estamos en victoria! ¡Vamos a decir que estamos en victoria! ¡A su nombre! ¡Solamente, Magani, cree! ¡Nunca más! ¡Colverá! ¡Porque antes que nos toque! ¡El diablo tiene que saber que somos... ¡Somos hijos de Dios altísimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Gracias a Espíritu Santo! ¡Te amoro! ¡Que santo, caballada, Espíritu Santo! ¡Vámonos arriba! 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 Y me gozo, me gozo, me gozo, porque estás aquí, Señor. Me lleno, me lleno, me lleno, del poder de Dios me lleno. Me lleno, me lleno, me lleno, del poder de Dios me lleno. Me lleno, me lleno, me lleno, me lleno, me lleno. Me lleno, me lleno, me lleno, me lleno. Me gozo, me gozo, me gozo, porque estás aquí, Señor, me gozo. Me lleno, me lleno, me lleno, me lleno, del poder de Dios me lleno. Me lleno, me lleno, me lleno, del poder de Dios me lleno. Me lleno, me lleno, me lleno, me lleno, me lleno. Estás aquí Señor, tú que te lo dices, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!